Gracias a vos con el tema de los coros, así que es una actividad que ha venido creciendo en La Rioja y que, bueno, distintas instituciones que se han formado, tanto desde el Estado como de la comunidad misma. Y en este caso, bueno, un coro o un encuentro de coro, el décimo segundo, que, bueno, cuenta con el auspicio, perdón, de la Secretaría de Cultura y, bueno, que tiene que ver con el coro Cantares de Orguita Grisola y Doria, que fue una reconocida directora de coro, y es una agrupación coral que, bueno, de alguna manera homenajea la tarea realizada por Orguita, que se llama Cantares Orguita Grisola y Doria, que va a estar presente en el Paseo Cultural el día 15 de noviembre a las 21 horas, ¿no? Para eso nos acompañan gente de la organización. Bien, bueno, Teresita, comentanos respecto de esta participación que van a tener. En primer lugar, contarles que nuestro coro nació con el nombre de Agrupación Coral Cantares hace 12 años. Nuestra directora y creadora es la profesora Cristina Torres de Guzmán y después de algunos años, Olguita, cara de Brizola y Doria, se hizo parte de nosotros como coreuta y como ayudante de Cristina con mucha generosidad. Cuando ella fallece, todos los integrantes del coro decidimos, por unanimidad, rebautizarlo a nuestro coro con el nombre de ella. O sea, ahora se llama Agrupación Coral Cantares, Olguita, Brizola y Doria. Como todos los años, desde hace 12 años, nosotros realizamos un encuentro coral a fin de año para, bueno, para demostrar todo lo que hemos logrado durante el año y para encontrarnos también con otros grupos, ya sea de nuestra provincia como de provincias vecinas. En este encuentro del viernes van a estar el coro juvenil de la Escuela Polivalente de Artes, el coro Zaya de San Agasta, el coro Tinkunaco, el coro de Maipú, provincia de Mendoza y el nuestro. Y esperamos que nos acompañen con la presencia de los riojanos, que es una actividad que tiene mucho de cultura y que nos acoge con mucha simpatía a todos. No importa la edad, no importa tampoco si sabemos o no sabemos cantar. La profesora siempre dice que el que habla puede cantar y en eso nos basamos. ¿Repetimos la fecha y el horario? El viernes 15, 21 horas, en el Paseo Cultural Salón Cótico. Gracias.